buenos días buenas tardes buenas noches vamos a cantar pero mira cómo beben voy a buscar primero qué ritmo tiene pero mira cómo beben los peces en el río en el río no creo que me responda google ritmo tradicional villancico bla 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 pero no sí pero no entonces yo le voy a preguntar qué ritmo puedo poner en un metrónomo para aprender a cantar la canción pero mira cómo beben los peces en el río no usted ahora mismo no pues yo no sé pero tres por cuatro lo veo yo no pero yo no sé lo que quiere decir eso para el metrónomo ajustar el metrónomo está marcará tres tiempos por compadre ta 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 entonces tengo poner pero mira cómo ve no a mí me falta uno bueno ya está me ha dicho que lo haga así yo lo hago así a ver si luego si luego funciona o no entonces me meto en micro bi ta 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 pero mira cómo beben yo veo cuatro tío yo no sé pero yo no sé de música el profesor de música así sabe ya sabe tú más que yo de eso yo eso necesitamos un proceso de música para esto pero bueno yo lo cogeré un día es que no ha venido al final acabáis cantando estoy grabando que te va a escuchar todo el mundo a ver si va a venir el productor de namen y te va a fichar a ti también porque te ríes igual cantas bien no lo sabe igual se aprende practica o no adrián tú qué instrumento estás aprendiendo pero qué instrumento que toca vale tu rum tum 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 pues tú tienes que saber de esto entonces el metrónomo es yo lo perdí otra vez es que la eso luminoso yo lo yo como yo lo quiero luminoso entonces hace un bucle de repetir como hemos dicho cuatro y tres o tres y tres voy a poner cuatro y tres y voy a poner música tono de timbre yo no sé si el tono de timbre va a quedar bonito o no ajustar tiempo a cuánto al iniciar a 120 yo que sé yo es que no sé vamos a probarlo y vemos si pega tú que dice adrián que 120 qué listo entonces yo tengo que hacer tono de timbre do medio yo no sé si ese será el mejor tono pero bueno y ahora lo más importante es ponernos pausa porque si no pasa una pi eso no vale tengo que poner una pausa un segundo a ver no pero yo quiero que pare tengo que parar aquí está pausa durante un pulso espérate a ver si es esto hace un pulso espérate otra vez a ver yo no sé hacer yo estoy probando yo he venido dicho vamos a hacer esto no sé hacer lo que hago pero si pongo pausa no hay parar 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 todos los sonidos a veces esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver te escucho hay algo yo tampoco Ponozacel. Pero tú no puedes saber si suena o no. Espérate, espérate. Aquí está. Ahora. Es que lo he estado haciendo mal. Repusir secuencia, tono de 2 medio durante un pulso, hasta que termine. Y luego voy a poner una pausa. A ver si así sí funciona. Vamos a ver. Muy largo, ¿no? A ponerlo más agudo y en vez de un pulso, medio pulso. ¿Vale? Venga. Más largo, más corto. Eso es... Como beben peces en el río. Mírame lo que voy a hacer. A ver si te gusta. Medio pulso, un cuarto de pulso, menos. A ver. Ahora voy a poner aquí una pausa. ¿De cuánto pongo? ¿De un segundo? Mira cómo beben los peces en el río. ¿Cuánto pongo de pausa? Dos pulso, por ejemplo, y luego lo mismo otra vez. Pero tres veces. A ver si funciona. Venga. Venga. Empiezo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Mira cómo beben peces en el río. No. Me falta uno. ¿Lo veis o no? Un, dos, tres, cuatro. Tres. A lo mejor tiene... Voy a ponerle cuatro pulso aquí, a ver. Pero mira cómo... Le voy a cambiar el sonido, porque si no, no... Otra vez. Muy largo la pausa. Vamos a decir que conseguimos cantar. Bueno, venga. Es que se escucha muy flojo. Pero bueno, yo sigo el ritmo. Tenéis que cantar conmigo. Bueno, esto está hecho ya. Lo voy a dejar sin, ¿vale? Porque si no, se os va a escuchar en el vídeo. No queréis que se os escuche, ¿no? Ah, que no respondéis que no. No, porque no tengo derecho sobre vuestra voz.